...tecnologías, y este es mi primer trabajo ya como en el área o en la carrera que estoy estudiando. Uno de los principales problemas que se nos presentó para poder desarrollar un sistema, un social CRM. Nosotros al principio de ver el sistema o ver el proyecto como tal, pensamos que iba a estar de lo más sencillo. Vimos los módulos, que hicieran tres módulos que la empresa requiere. Nos pareció un poco complicado con el framework que ellos manejan. Sin embargo, cuatro meses después, vimos que el proyecto todavía está para más. Nosotros solo pudimos desarrollar tres módulos así, lo más rápido que pudimos. Y tuvimos que dedicarle tiempo a lo que es nuestra memoria. Presentarlo en la UTE como nuestro proyecto. Lo más difícil que fue el modelado. El modelado nos llevó bastante tiempo. Tuvimos que modelar de manera general el sistema. Y después de manera particular todo lo que hace, todos los aspectos, todas las funciones de los módulos. Que de los módulos más grandes que tuvo es el de Mail Marketing y perfiles de clientes. Eso lo realizamos con un software llamado Dian. Es un software libre, pero es un software muy básico. Tan básico. Tan básico que lo único que puedes hacer es crear imágenes. Y esas imágenes convertirlas a diferentes formatos. Y no te sirven para poder exportarlo en código. O en algo que te pueda servir para poder solamente meterle lógica de programación. Y ya realizarlo de manera más rápida. En este caso nosotros tuvimos que darle toda la capacidad de pensamiento a nuestro asesor. Porque él es el framework. Y él es el que nos pudo ayudar para poder sacar más rápido lo que es el proyecto. Lo que vengo a decir con esto es que como tal nosotros no conocíamos herramientas que nos puedan facilitar el desarrollo como tal al modelar los sistemas. Por eso utilizamos este programa que es bastante bueno en lo que hace. Pero no se facilita el desarrollo ya que solamente se genera imágenes. He conocido programas como Argo UML o Star UML. Pero en lo personal no acomodo más desarrollando algo sencillo, haciendo algo sencillo como los diagramas que se genera en su programa. Me gustaría poder conocer algo mucho mejor. He visto alternativas libres online que es una muy buena alternativa para poder desarrollar sus sistemas más complejos. que ahorita prácticamente ya estoy en la recta final de la carrera y que los cuatro meses posteriores me hubiera facilitar mucho la vida poder aprender a modelar todo el sistema que se tuvo que hacer por una herramienta tan básica como DIA. Y que se pudo haber hecho el Star UML o el Umbrero que se genera un código utilizable para diferentes lenguajes. En nuestro caso fue PHP puro. Lo que hacemos de PHP es utilizarlo como Arrays, formar puros Arrays y a partir de eso utilizar JSON, Javascript y poder generar lo que es HTML, pero puro PHP. Y con este tipo de herramientas nos puede facilitar la vida. He escuchado mucho de que el UML o las herramientas de modelado solo se pueden llegar a trazar en un proyecto. Puede que tengan razón. Puede que tengan razón porque hay que dedicarle mucho tiempo en ver de manera general o ver de manera particular un proyecto. Poder modelarlo. Poder modelarlo, poder determinar funciones. Todo esto prácticamente. Todo esto prácticamente es análisis. Que al fin y al cabo se va a convertir en código, en funciones, en algo que... Que pueda... Que pueda... No sé... No sé... Algo que tenga tu lógica y algo que pueda funcionar, algo que le pueda servir a una empresa, algo que te pueda servir a ti. Y... 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 ¿Va algo que te aporte algo? ¿Algo? ¿Algo? A la... A las empresas o... O... Bueno, el ping que tú le quieras dar. Bueno, el ping que tú le quieras dar. Pero esa es la... pantalla este es el programa como tal. Tiene bastante... Tiene bastante... Eh... Cosas para poder diagramar. Y con prácticamente... Y con prácticamente... Nos lo llevamos en la construcción de nuestra memoria para entregarlo en la escuela Simplemente con esta herramienta Se los vengo a presentar porque es una muy buena manera de hacer cosas de manera rápida Pero que al final, si tú buscas generar código No solamente como imágenes, quizás no sea el programa adecuado Pero esto te puede dar una perspectiva de lo que necesitas del cerebro Y poder trabajar a gusto, porque se trabaja muy a gusto con esta herramienta